Quiero proponerles un ejercicio al que llamo disección de un plato. Recordemos del último plato de comida que nos servimos hoy y pensemos, en primer lugar, en la fortuna que eso representa. Luego, vayamos más allá, más allá de sus cualidades organolépticas y del posible placer que pudo habernos brindado y hagamos un esfuerzo por reconocer en cada uno de sus ingredientes las implicaciones sociales, laborales, económicas, ambientales, políticas inmersas en su producción y que por lo tanto están también inmersas en nuestro consumo. Si somos capaces de diseccionar nuestra comida de esa manera y llegar hasta las entrañas de sus problemáticas, podremos ser capaces no solamente de tener una aproximación más informada y crítica acerca de ese universo esencial para nuestra vida, sino que posiblemente podremos afrontarlo con ciertos compromisos urgentes. Uno de los compromisos que yo he desarrollado en los últimos años, desde que la comida se convirtió para mí en el centro de mis intereses e investigaciones, es el de la lucha contra el desperdicio de alimentos. En París, ciudad en la que viví durante varios años, trabajé como cocinero en un restaurante cuya materia prima era rescatada de un mercado mayorista que quedaba en las afueras de la ciudad. Esta experiencia me hizo conocer el flagelo a todo nivel que constituye el desperdicio de comida y creó en mí un compromiso que considero político y sobre todo humano por intentar contrarrestarlo. A finales de 2018, ya de regreso en Ecuador, junto a mi amiga Estefanía Gómez, quien también vivió algunos años afuera, en su caso en Holanda, y que también estaba interesada por este tema, creé el proyecto socio gastronómico idóneo rescate de alimentos. Lo que hacemos desde entonces, con la ayuda indispensable de personas que voluntariamente se han sumado a nosotros, es rescatar alimentos de mercados y ferias de Quito y convertirlos en buenos, justos y sanos platos de cocina vegetal para compartirlos con grupos de personas en necesidad y también con el público general, ya que una de las ideas centrales del proyecto es que el desperdicio de comida es un fenómeno que nos concierne a todos y que mientras más gente conozca sus honduras, más acciones pueden tomarse para combatirlo. En medio de la inmensidad de este fenómeno, acciones como las de este proyecto parecen sin duda minúsculas, pero también es cierto que su constancia sirve para transmitir mensajes valiosos y, como decía en relación al ejercicio de diseccionar un plato, sirve también para crear compromisos. Si somos capaces de planificar mejor nuestras compras, de aprender a conservar y preparar mejor los alimentos, de tener la voluntad para comprar esas manzanas o esos bananos o esas papas que por tener una ligera bolladura nadie las va a comprar y seguramente terminarán en un basurero, estaremos siendo parte de quienes creen que el desperdicio de comida es sencillamente inhumano. Inhumano. Un par de cifras que deberían bastarnos para ponernos de ese lado. La tercera parte de todos los alimentos que se producen en el mundo se desperdicia cada día. Si solo una cuarta parte de esa cantidad se salvara, podrían alimentarse los 821 millones de personas que pasan hambre. Es difícil asegurar cómo va a ser el panorama de la alimentación en el futuro de un mundo lleno de incertidumbres y que ahora mismo nos enfrenta a un presente desestabilizador. Hay quienes consideran que es prioritario producir cada vez más comida con la consecuente explotación descontrolada de recursos que esto implica para que los 9 mil millones de personas que habitarían este planeta en el año 2050 tengan lo suficiente para comer. El desperdicio de alimentos nos demuestra que no se trata de un asunto de falta de comida, sino de un terrible problema de manejo, distribución y optimización y por supuesto de una absoluta falta de conciencia sobre el despilfarro en términos sociales, ambientales y económicos que constituye el desecho de un pedazo de pan, de una pieza de carne, de una fruta. Agua, tierra, semillas, energía eléctrica, trabajo humano, hambre, dignidad, todo eso se mezcla en los basurales del mundo que ya no tienen cabida. Yo quiero creer que el futuro de la alimentación estará ligado en primer lugar a una toma de conciencia respecto a este y otros flagelos y que eso permitirá regresar a ver con más respeto y atención ese espacio esencial donde empieza todo, el campo y sus trabajadores. Si por cualquier razón nosotros mismos no estamos en la capacidad de acercarnos al campo y empezar a producir nuestros alimentos, ojalá podamos inclinarnos del lado correcto de la balanza, ese donde la agroecología lucha por disputarle a la gran agroindustria alimentaria, más que una plaza de mercado, una postura política, aquella que debería llevarnos a entender que en cada elección que hagamos respecto a nuestra alimentación estamos no solamente expresando un gusto personal, sino que sobre todo estamos afirmando el mundo que queremos para hoy y para mañana, y ojalá que esa elección implique alimentos buenos, limpios, justos y de amplio acceso.